Bienvenidos a un nuevo video de La Chapa Rutera. Nosotros somos Marcos, Mora y Nati y estamos camperizando una camioneta MB180 para salir de viaje. En este video les vamos a compartir nuestro primer viaje de prueba de motores a Navarro y Lobos, dos localidades de la provincia de Buenos Aires que vale la pena conocer. Estábamos con muchas ganas de salir por primera vez a la ruta y probar cómo nos sentíamos como viajeros. Decidimos frenar por unos días la camperización y salir a conocer pueblos con nuestra casita en construcción a cuestas. Pasamos por la estación de servicio a chequear nivel de aceite y líquidos, un paso súper importante antes de salir a la ruta con cualquier vehículo y muy especialmente con uno de 27 años. Inflamos las cubiertas, cargamos gasoil y salimos. Llegamos a Navarro y consultamos opciones de camping en el GPS para nuestra primera noche. Si bien hay otros lugares para pasar el día, el único que tiene protocolo COVID aprobado y puede recibir viajeros que quieran pasar la noche es el camping municipal. Cobran un monto por persona que te permite acceder al uso de baños, fogones, enchufes, iluminación y una parcela donde colocar la carpa o el vehículo. Hay un montón de puestos que venden comida, licuados, cerveza, tortas, pastelitos, artesanías. Y un dato no menor es que si querés cocinar en tu fogón tenés que llevar tu propia parrilla o alquilar una por 100 pesos. La laguna es súper linda, pero al ser un fin de semana largo había muchísima gente. Por eso preferimos comprar algo de comer en la parrillita e instalarnos en un lugar más alejado. Está muy rico. Estrenamos colchón con una tremenda siesta frente a la laguna. La cama quedó buenísima y la elección de sumar ventanas es clave para disfrutar del viendito mientras uno descansa. Buen día. Vamos a conocer el pueblo. Vamos. Navarro tiene la misma estructura que la mayoría de los pueblos que conocemos. Una plaza principal con un mástil rodeada por la municipalidad, la iglesia, la escuela y algunos comercios, kioscos y bares. Visitamos también la estación donde nos encontramos un colectivo abandonado al que no pudimos evitar subirnos. Navarro está repleto de esculturas hechas de chatarra. Es una iniciativa organizada con el objetivo de recuperar a través del arte algunos de los íconos de su historia. Las figuras, creadas por artistas de la agrupación Cultura Felipe Vallece de la ciudad de Quilmes, junto a vecinos y jóvenes de Navarro, aprovechan los desechos que antes ocupaban depósitos de talleres o en las casas. Pero sin lugar a dudas lo más lindo de Navarro es el atardecer en la laguna. Llegó la noche, nos vamos a hacer unas pizzas caseras que Naty amasó a la parrilla, así que después les contamos cómo quedan. ¿Viene el vasito? Vinito. Buen día, recién nos despertamos. Acabamos de hacer la cama, esos corrugados todavía cuelgan, un día desaparecerán, doy fe. Está toda la gente inspirando para entrar al camping de Navarro. Hay cola desde temprano. Y si no me mato bajando. Buen día. Hola. ¿Vamos al cafecito? Qué rico. Después de desayunar, decidimos encargar viaje para nuestro nuevo destino, lobos. Para quienes no vienen en vehículo propio, está la opción de viajar en tren desde Capital Federal sin problemas o hasta venir en colectiva. Lo que más nos gustó fue la laguna de lobos, a unos 20 minutos de la ciudad, donde se puede disfrutar de un paseo de artesanos, muelles, juegos para los chicos, restaurantes, actividades náuticas y fundamentalmente pescar un pejerrey o una tararira si andan con mucha suerte. Gracias por ver el video. Nuestro último ratito de naturaleza antes de volver a la ciudad para buscar un lugar donde dormir. Aprovechamos la comodidad de la camioneta para tomar unos mates frente a la laguna, mientras veíamos a quienes hacían kitesurf. En esta zona está lleno de carteles que anuncian que está prohibido quedarse a dormir. En Lobos nos tomamos un ratito para recorrer el cementerio y dejar unas flores a miembros de nuestra familia que descansan acá. Con la administración cerrada y sin saber dónde estaba el nicho, nos pasamos un buen rato recorriendo hasta encontrarlo. Primera noche en una estación de servicio. No se ve un pito, así que si grabamos con el celular va a ser exactamente igual que la cámara. Mi amor. Acá estoy. ¿Qué sentís? Puedo prender esta. ¡Eh! ¡Hola! Y esta de acá atrás. Mirá, mirá. Ilumina el furgón. ¡Apa! ¡Qué miramos! Acá andamos, eh. El tema es que si prendemos acá o mañana no arranca la cámara. No, apagala. Todavía no tenemos nada hecho eléctrico. Estamos con la batería principal. Así que vamos a cuidarla. ¿Vamos a cuidarla? Sí. ¿Lo vamos a apagar? ¿Lo apagamos acá? Hasta mañana. Buen día. Nos acabamos de despertar después de nuestra primera noche en una estación de servicio. La verdad que todo, 10 puntos. Dormimos bárbaro, no hizo tanto frío, tenemos baño y ahora vamos a comprar unas medialunas en la YPF. La verdad que todo, 10 puntos.